Música Entonces, si hacemos las cosas como deben de ser, de manera estratégica, de manera disciplinada, con el buen seguimiento, es muy factible que este gráfico lo podamos sacar mucho más rápido. Entonces, este es un tema mucho más amplio, donde amerita una conferencia solamente para este, porque ella es muy técnica y poderla avanzar, pero por lo menos poderla traer en abrebocas y poder avanzar mucho más en términos digitales de cómo no dejar caer que esos proyectos de emprendimiento se saturen y se pierdan ese motor emocional, porque cuando se pierde ese motor emocional, realmente es cuando se acaban todas las ideas de emprendimiento, y ahí es donde queremos trabajar fuerte y poderlo visualizar y hacer un plan serio para que realmente este punto de infección salga a flote mucho más rápido. Este es un breve ejemplo de lo que se puede lograr con una muy buena tienda de e-commerce. Así que, hoy tenemos que hay un 50%, un 50-50% de productos virtuales y productos físicos. Hoy la tendencia está creciendo, y sobre todo después de la era after COVID. Entonces, muy importante, ¿cómo poder empezar a migrar esto? Es posible que en 4 o 5 años esto ya esté 75-35 y vaya migrando hasta que se vea una era digital un poquito más avanzada. Entonces, este dato básicamente es para que podamos entender y podamos dimensionar lo importante de poder tener e-commerce. O sea, el que no esté en e-commerce, el que no esté desarrollando una estrategia de marketing digital clara y avanzada, no va a poder desarrollar los trabajos como tienen que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!